Cada vez que mi corazón Nace en busca de una ilusión Rin, rin, tengale Quiero llamarte a ti Besos para ti Besos para ti En mi corazón Que siempre habla en busca de tu amor En tus besos Encontré El cariño que siempre anhelé Oh sí Mi amor Déjame decir Besos para ti Besos para ti En mi corazón Siempre habla en busca de tu amor Cada vez que mi corazón Nace en busca de una ilusión Quiero llamarte a ti Besos para ti Besos para ti Es mi corazón Que siempre anda en busca de tu amor En tus besos Encontré El cariño que siempre anhelé Oh sí Mi amor Depende de tu amor O sí El cariño que siempre anhelé En tus besos O sí Es mi corazón O sí O sí Gracias por ver el video.